... Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo vayan a visualizar esta cápsula de divulgación que tenemos en torno a la participación pública en el marco del convenio de la UNED y el Ayuntamiento de Madrid y el Participatory Group. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, don Antonio Azuela de la Cueva. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Muy contento de estar aquí contigo. Antonio es profesor del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la verdad es que, además de un buen amigo, es una persona muy especial porque tiene un abordaje en torno a los problemas urbanos muy interesante desde una perspectiva intelectual como desde una perspectiva práctica porque él siempre ha abordado el derecho no solo en su puridad conceptual sino aproximándose a la sociología jurídica. Y esto, sobre todo en un ámbito como en la participación, enriquece muchísimo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy queremos hablar de varios temas, de varios temas que compartimos entre España y Latinoamérica, en esta comunidad iberoamericana en la que, además, el Participatory Group pretende realmente acrecentar e incrementar este intercambio de prácticas, de pensamiento, de normativa. Y uno de los temas, no sé si favoritos o no, Antonio, tú nos dirás, pero que yo creo que explica y que aborda fenomenal el profesor Antonio de la Cueva, Antonio Azuela, es la ciudad como escenario de conflicto. Cuéntanos un poco esa idea que yo creo que está un poco mitificada, pero ¿de qué manera se puede abordar la ciudad como un conflicto y qué tiene que ver la participación en todo ello? Claro, gracias, Marta. Creo que en la profesión hay una especie de ansiedad con el conflicto, una especie de desesperación de que los proyectos no fluyen. Y me parece que hay que entender primero el panorama general, que es el de una paradoja. En general, en los países de nuestra región se han abierto los canales de la participación, pero eso no ha impedido que subsista el conflicto. Entonces hay una especie de desesperación. Llevamos décadas creando comités vecinales, procesos de consulta, todo un aparato legislativo que tiene un costo político importante para quienes gobiernan, porque tienen que esperar a ver qué opina la gente y tal. Y esperamos que esa democracia nos permita que fluyan los proyectos y al revés. No es que estos nuevos canales causen, produzcan el conflicto, sino que no resultaron suficientes para evitarlo. Entonces creo que por lo pronto de lo que hay que tener conciencia es de que tenemos que tomarlo con más calma, comprender la lógica del conflicto y tener la paciencia para reconocer que estos niveles de participación están apenas madurando y que tenemos que conocerlos mejor. Eso es, la verdad es que me encanta cómo lo planteas, con esa calma. Yo creo que en el participatorio hemos ido, y lo podéis ver en nuestra página web, siempre analizando distintos casos. Tuvimos a Juan Felipe Pinilla, que tú conoces bien, que nos contó, por ejemplo, todo el caso de la Universidad de los Andes. Y me parece fundamental, yo creo que también los alumnos del máster que nosotros tenemos, ese conocimiento de lo que en terminología de participación se llama el mapa de actores. Yo creo que nos agarramos muchas veces a la norma, al procedimiento, sin entender el conflicto profundo que existe ahí, y así de alguna manera intentar localizar cuál sería el mejor medio de participación. Porque a lo mejor en un conflicto concreto, a escala muy local, el mejor medio es una mesa, y sin embargo, en un conflicto a escala más amplia, sería una gran consulta pública, un referéndum, o lo que fuera. Y de qué manera, yo creo que en eso, desde aquí, desde España, tenemos mucho que aprender sobre esos tiempos y esa calma. Es decir, de qué manera nosotros tenemos mucha prisa en formalizar los procedimientos para luego llegar a resultados, como dices tú, muchas veces imprevisibles. Y de todos esos instrumentos, ¿cuáles tú has visto que están funcionando mejor? ¿O realmente es necesario un corpus jurídico que procedimentalice la participación o no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes? Cuesta trabajo generalizar, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo se conectan estos mecanismos de participación con el sistema de representación política? Nosotros damos por sentado que hay unos electos, hay unos que fueron, que tienen la autoridad porque fueron electos o electas, y luego hay una administración que se las entiende con la gente. Y a veces esos dos sistemas entran en colisión. Entonces, lo que nos hace falta como profesionistas es reconocer la dimensión política de lo que hacemos. Porque nos gusta pensar que tenemos una ciencia pura y que nosotros somos rigurosos y que allá los políticos hacen no sé qué cosas raras que nos incomodan. No, somos parte del mismo proceso. Entonces, tener conciencia de esa continuidad o de esa ruptura entre los procesos locales de participación y la representación política más en general es un punto de partida. Entre muchos, porque el mundo real siempre es mucho más complejo. Me encanta porque precisamente en otra de las clases que tuvimos vino con nosotros, invitamos a Fernando Pindado, que justamente nos habló de esto. Es decir, su primer pensamiento en torno a la participación, que rompió y removía un poco a los que estaban en el público, es que la participación es política, es decisiones políticas, es tomar decisiones. Y hay que desmitificar un poco la idea de la participación como una transformación completa del modelo democrático. Es que a través de la participación vamos a transformar un modelo de democracia representativa en un modelo de democracia directa. Eso, tú que estudiaste también esos movimientos en los años 60 y 70, bueno, esta era una creencia idealista, pero que realmente no es así. Y yo creo que entender, y es lo que tú dices, dar un paso atrás y saber bien los límites y hasta dónde puede llegar ese ámbito de la participación es clave. Es muy importante y hay muchas maneras de abordarlo. Ahora que hablabas del mapa de actores, pensaba yo que, que bueno que tengamos técnicas de análisis para ubicar el mapa de actores y dibujarlos. Sí. Y luego es peligroso porque parece que estamos haciendo policía, 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 policía acá, de quién es quién y qué trae detrás. El problema del mapa de actores es que se mueve. Claro. A lo largo del proceso aparecen unos, desaparecen otros, unos cambian de opinión pero no lo quieren decir. Y tenemos que ser comprensivos con esa dinámica y con que a veces los móviles de las personas que participan no son los que parecen y no es porque sean unos mentirosos. Porque el mundo es así. Exacto. Y no estar preparados a ese flujo, a esa riqueza del proceso, tiene que ver con los tiempos de la decisión. Exacto, exacto. A mí, la verdad es que, y ahí yo creo que también en algunas de las reflexiones que tú has hecho muchas veces, en esos mapas de actores, y lo digo también por lo que está ocurriendo en España, en España estamos viviendo, ya salto un poquito al ámbito puramente urbanístico, estamos viviendo una crisis del planeamiento, es decir, de las decisiones que se toman en la ciudad, más o menos participadas a través de la herramienta clásica que ha sido el planeamiento urbanístico, precisamente por la irrupción, casi podríamos decir, de la judicialización de todos esos conflictos. Es decir, cuando resulta que en el terreno natural no se solucionan los conflictos y se deben resolver en el ámbito judicial. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es decir, ¿cómo entra ese nuevo actor, bueno, no nuevo, tradicional, que es el otro poder, que es el poder judicial? ¿Cómo ves tú esa judicialización de los conflictos? Es un elemento más de complejidad, es, yo diría, una caja negra que hay que saber abrir. Y a veces el problema de nuestra formación como juristas es que lo que queremos imponer a eso que está pasando es la mirada jurídica, es qué esperamos que haga el órgano jurisdiccional. Y nos ponemos en jueces del juez, y así no entendemos nada. Entonces, despojarnos de nuestra mirada jurídica, de nuestra opinión jurídica, que es difícil, para entender qué está pasando ahí. Porque los jueces entran con un gran entusiasmo a estos temas, se sienten de repente salvadores. Y con el lenguaje de los derechos, bueno, ahora yo voy a tener mi sentencia famosa mundialmente del derecho al medio ambiente, o del derecho a los animales, o lo que sea. Y ellos simplifican el mundo de una manera terrible. Y hay que tenerles paciencia. También. Porque cómo llevamos al lenguaje del juez toda esa complejidad que está en el proceso. Acaba de salir un libro muy interesante en Buenos Aires que se llama La otra ventanilla, que es un balance de Pilar Arsidiácono y Gustavo Gamayo, ojalá lo pudieran tener por acá, de la judicialización de los conflictos en Argentina. ¡Ah, qué bueno! Y ve uno el caso del Riachuelo, este caso en donde la Suprema Corte, una sentencia que iba a marcar toda una época, y que terminó un juez al que se le asignó el seguimiento de la causa, convertido como en una autoridad local. Y el señor estaba encantado, era como un juguete para él, una maqueta, donde él estaba organizando el territorio, jugando de autoridad local. Y era muy sorprendente, y no tenía marcha atrás. Exacto. Entonces, en lugar de que los gobiernos locales tomaran decisiones, era el juez el que estaba diciendo, haciendo ordenamiento territorial directamente, ¿no? Bueno, entender qué pasó ahí. Exacto. Ese es nuestro trabajo. Exacto. Pues la verdad es que, y en todo este panorama de la participación de los conflictos, en el que vemos que se pretende muchas veces con la participación resolver problemas que ni siquiera están resueltos o previstos en la norma, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, y esa es ya quizás una reflexión final que podemos hacer entre los dos, ¿no? sin cuánto, qué peso tienen la normativa o qué influencias tenemos entre unos y otros, ¿no? Entre España y Latinoamérica en un esquema o en una composición del lugar, y nunca mejor dicho, ¿no? De cuáles son las normas aplicables, ¿no? Antes, tomando un café, precisamente, nos comentaba, me comentaba Antonia Azuela, que él llegó a hacer su primer máster de doctorado allá por el siglo anterior, no digamos los años, en un sistema de common law en el que nada tenía que ver con lo que él estaba acostumbrado, ¿no? Y no te parece que estamos también viviendo en la actualidad con una influencia y confluencia de sistemas y de modelos tales que a veces es muy difícil tener clara cuál es la norma a aplicar o a no aplicar, ¿no? Es decir, queremos incorporar todas las novedades en los sistemas y muchas veces no encajan, ¿no? Y rompen lo que decías de los derechos, ¿no? De toda la dogmativa de los derechos fundamentales. Y qué llamada haríamos, no sé, a mí no me gusta quizás terminar con recetas o con frases cortas, ¿no? Pero una reflexión de fondo quizás de lo que yo veo también en España, no sé cómo lo ves tú en Latinoamérica, ¿no? Es ese exceso de simplificación cuando tenemos una realidad absolutamente compleja, ¿no? Y de qué manera lograr ese equilibrio entre complejidad y simplificación. Bueno, como tú dices, es muy difícil terminar con una receta, pero se me ocurre que quien estamos entre el derecho y la práctica del ordenamiento territorial, o como le llamemos a este mundo, tenemos que estar atentos de cuándo la norma complica al mundo en lugar de facilitarlo. ¿Por qué ocurre? Y estamos tan casados con ella porque la norma es producto de un proceso democrático que trató de combinar participación con eficiencia, que estamos fascinados con la norma y somos incapaces de ver cómo a veces la norma misma hace difíciles las cosas. Déjame terminar con un tema que es el problema de la escala. El derecho tiene la escala de las jurisdicciones, el municipio, la provincia, el estado, lo que sea. Y en el mundo real la escala es otra cosa. Así. Lo que es una solución a nivel local, como que la gente tenga agua en el grifo, es un problema en la escala mayor, porque ¿de dónde viene esa agua? Es un trasvase. El conflicto es distinto a nivel local que a nivel regional. Es otro conflicto y es la misma agua. Entonces, ¿cómo logramos legitimidad de la decisión? La constitución nueva de la Ciudad de México, tenemos una constitución política nueva, dice, las consultas serán obligatorias si en ellas participaron el 15% del padrón de los electores del área correspondiente. ¿Cuál es el área correspondiente? El barrio, la circunscripción, la ciudad, la metrópoli, la región. Va a ser muy distinta la opinión de 20 millones de habitantes de toda la zona metropolitana, si es que se enteran, que los del barrio donde se va a poner la instalación polémica. Y es un problema constitucional. De ajustar nuestro sistema de jurisdicciones, que son las escalas naturales del derecho, con las escalas reales de lo territorial. Bueno, pensar eso es muy complicado. Perdón que terminé con algo tan enredado. No, no, todo lo contrario. Yo creo que es una forma, no sé si perfecta, estaríamos demasiado, pero buenísima de terminar, porque es algo que estamos viviendo a nivel global. Es decir, como existen procesos, existen procedimientos, existen planes, pero muchas veces no se ajustan, y eso yo lo estoy viendo mucho, incluso cuando enseño derecho administrativo, no se ajustan a la realidad física. Y entonces es cuando un proceso, un procedimiento perfectamente estipulado, no se ajusta y rompe, se rompe. Entonces creo que es un broche perfecto para concluir de alguna manera este, como veis, pequeña cápsula, píldora, diáloga. Nos despedimos en esta breve entrevista que hemos tenido con Antonia Azuela. Estaríamos mucho más tiempo con él, pero los dejamos con ganas de muchas más y más formación en torno a la participación pública.